Aquí tienes, Barcelo, que los aproveche. ¡Aja! Así os quería pillar, la FIFA dándole dinero al negre ir al fútbol club, ¿por qué no me sorprende? La FIFA le ha dado más millones al Barcelona que al Real Madrid, pero tranquilos, no estamos hablando de algún arreglo ni nada por el estilo, sino porque el máximo organismo del fútbol ha repartido ya el pago a los clubes por prestar a sus jugadores para la pasada Copa del Mundo, un total de 209 millones de dólares. En este sentido, los culés se vieron más beneficiados al recibir poco más de 4 millones y medio por sus 17 elementos que disputaron el Mundial, mientras que el Madrid se quedó un poco atrás, recibiendo poco más de 3 millones y medio, los cuales también aún así son muy buenos. A nivel general, el Manchester City fue el equipo que más dinero recibió por medio de esto, recibiendo casi 4 millones 600 mil dólares, mientras que otra institución bien pagada fue el Bayern Múnich, recibiendo 4 millones 300 mil dólares. Así que a gastar todo eso en refuerzos, diría el Barcelona. Así es la nueva hamburguesa en Miami inspirada en Lionel Messi. La Messi manía está todo lo que da en Estados Unidos y el marketing ni se diga, y es por eso que el crack argentino, en colaboración con uno de los restaurantes más famosos de la Florida, presentó su nueva hamburguesa llamada Messi Chicken Sandwich, la cual tiene milanesa, que es uno de los platillos favoritos personales de la pulga, así como también con algo de arraigo argentino. Así que ya lo saben, por si gustan ir a probarla en Miami. Me quedó de él y nenes, no se van a arrepentir. ¡Duy guácala! Yo paso, prefiero un sorbo de mi delicioso agua se resiente. El Barcelona está buscando lateral derecho, ya que Xavi no para de señalarle a la directiva que en su plantilla hace falta uno, por lo que la junta directiva culé ha consensuado que Joao Cancelo cumple con los requisitos que ellos buscan como para ser jugador del Barcelona, por lo que parece ser que en los próximos días podrían acercarse a Jorge Méndez, agente del futbolista, para negociar por él, aunque no olvidemos que es propiedad del Manchester City. Así que a pesar de que Méndez sea amigo del Barça, pues el City podríamos decir que no tanto. Y hablando de clubes ingleses, el Chelsea parece que ha acelerado por Neymar, pues le parecían reporta que han dado un paso al frente por el fichaje del brasileño, aunque el PSG se mantiene hermético, como siempre en esta clase de situaciones. Lo que es un hecho, según esta fuente, es que el Chelsea ya tiene lista la oferta para ser enviada en cuanto Ney les dé la luz verde y les diga que sí se anima a irse de París rumbo a Londres. ¡Ahí nomás se las dejo! David De Gea ya está recibiendo ofertas, ahora que ha quedado libre de contrato tras su salida del Manchester United, y después de que el Paris Saint-Germain levantara la mano por él, ahora también el Fenerbahce de Turquía le ha puesto el ojo. Se espera que el español sea uno de los jugadores más codiciados del mercado de fichajes, sabiendo de su gran nivel y que ya no hay que pagar nada por él. Dani Ceballos se pierde en la pretemporada con el Real Madrid. El centrocampista sufre de una rotura en el tendón distal del muslo bíceps femoral derecho y estará por lo menos mes y medio de baja. Se espera que pueda regresar a las canchas hasta la fecha 3 de la liga, perdiéndose los dos primeros juegos ante el Athletic Club y el Almería. Cristiano Ronaldo tiene nuevo negocio. Luego de que en días pasados presentara su propia agua natural y sin contar sus cadenas de hoteles y demás, el bicho sigue adentrándose como empresario, ya ahora invertido en una empresa de relojes llamada Crono 24. Los relojes son una de las grandes pasiones del portugués, por lo que ya veremos que jugadores se convierten en sus clientes y ojalá acá no le digan que mienten su publicidad como pasó con el agua. Messi ya está en Miami y un fan se emocionó tanto de verlo en tierras estadounidenses que hasta le dio un beso. Amigos, les traigo chimesito. No creerás cómo reaccionó Leo después de ser besado por un fan de Improvisto. Sí, justo cuando iban saliendo de un restaurante, como suele pasar con su presencia en casi cualquier lado, un grupo de aficionados lo estaban esperando a él y a su familia a la salida para tomarse fotos y saludarlo. Y el más afortunado de todos fue un chico argentino que estaba grabando este video y que cuando Messi salió... ¡Vámonos! Se animó a darle tremendo besote en el cachete y Leo, en lugar de enojarse u ofenderse, simplemente lo tomó con calma y no hizo ningún gesto de reproche ni de disgusto. Como que le valió. Otra muestra de humildad de Messi, de esas que valen oro. No hubiera sido otro porque, híjole, hasta se limpia el beso. No, no pasa nada, niña. Es solo un beso, ¿viste? ¡Ew! A mí solo me llegan a tocar mi hermoso rostro y así les va, tontos. ¡Mi cara es digna de museo! Solo se ve, pero no se toca. Darwin Núñez es el nuevo número 9 de Liverpool. Tras la partida de Roberto Firmino, el uruguayo ahora más que nunca, es el atacante estrella del conjunto red, declarando que espera representar este dorosal de la mejor manera, por muchos años y trayendo mucha felicidad. El Flamengo hace oficial la salida de Arturo Vidal. El chileno se va de ahí como campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Brasil en el 2022, convirtiendo dos goles en 51 juegos que disputó. El mediocampista ya no tenía la participación que deseaba, y es por eso que acordó rescindir con su contrato para convertirse ahora en futbolista del Atlético Paranaense. ¿Todavía está para tener buen nivel Arturo Vidal o debe de ir reconociendo que sus mejores años ya pasaron? ¡Claro que todavía puedes rendir a muy buen nivel, crack! Lo que sí ya no puedes es cobrar como uno. ¿Qué dices? ¿Ahora sí firmamos? Creo que nunca va a dejar de hacer su luchita el buen Willy, así como nosotros, que nunca vamos a dejar de agradecerles por tanto apoyo que nos da Novinautas. Así que déjenme mandarle un saludo a nuestros amigos, Twill Ramírez y a Icles Moro Flores. Gracias por ver nuestros videos. Oigan, por cierto, ¿ya vieron cómo quedó el primer episodio de La Casa de la Liga? ¡No se lo pierdan! Este domingo tendremos la primera nominación, así que tienen que estar muy al pendiente para que sepan por quién votar y cómo evitar que salga su mascota favorita. Nos vemos mañana con más información y versión aquí en Zunatitos de Confianza. ¡Adiós! ¡Chiali! ¡Ya se va a poner iris esta cosa, carnales! ¿Por quién vamos a votar? ¡Ah, pues yo la tengo bien clara, homie! ¡Vamos por el Willy para que se aplaquese! ¡Hay que darle a su estate quieto! ¡Evo! ¿Se imaginan que pudiéramos sacar a la Willa desde el principio? ¡No se pierdan este domingo la primera nominación de La Casa de la Liga! ¡No se pierdan este domingo la primera nominación de La Casa de la Liga!